Hace pocos minutos se pronunció el presidente Gustavo Petro y está diciendo lo siguiente a través de sus redes sociales. El país no se dejará bloquear, está diciendo en estos momentos el presidente Gustavo Petro. Y además dice, el alza del diésel es justa porque solo se está recuperando el dinero de un subsidio que nunca se debió haber dado y que ya suma una gran fracción de la deuda pública de Colombia. ¿Qué le dice usted al presidente Gustavo Petro? El presidente Gustavo Petro juega a dos cosas. Una, a sembrar el odio entre los empresarios y transportadores. Y eso está mal, porque yo creo que tanto los unos como los otros nos necesitamos. Esto es una cadena logística en donde gracias a las empresas de transporte se ha generado mucho empleo y mucha carga. Gracias a los transportadores se ha desarrollado también el país. Durante años ya llevamos pagando peajes para poder construir esos países y digamos que esa infraestructura que genera empleo, genera calidad de vida y genera el poder llegar a ciertos rincones del país que no habíamos llegado. Es importante que el presidente Petro sepa que esto tiene que ser un conjunto en donde nosotros como cadena logística somos importantes para el país, tanto el conductor como el empresario. No hay que sembrar más odio, que es lo que él se la pasa sembrando los unos a los otros. El presidente Petro puso un trino el domingo diciendo que el transporte en Colombia lo manejaban las grandes empresas y que importaban cualquier cantidad de carros. Para información de él, hoy se está dando cuenta que los pequeños propietarios realmente se llevan el 80% de la participación y nosotros los empresarios nos llevamos apenas el 20%. Pero perdónenme que lo interrumpa en una cosa, Henry, él utiliza una palabra que me llama mucho la atención y es que el aumento de los casi 2 mil pesos en el galón de ACPM es justo. Habla de la palabra justo. ¿Está de acuerdo usted con esa palabra justo? No es justo porque nosotros tenemos petróleo en Colombia y somos retinadores en Colombia. ¿Por qué cuando él estaba en campaña o era senador apoyaba mucho, decía pueblo callado, lo decía Bolívar, no? Pueblo callado, pueblo clavado, perdóname la palabra, pero así lo decían. Y cuando estaban al otro lado del gobierno, cuando era la oposición, se oponía simplemente a 500 pesos o 200 pesos que nunca fue a subir en la ACPM y la gasolina incendiaron el país. Hoy es diferente porque hacen, des en cuenta que nosotros no incendiamos el país, por el contrario, tratamos de construirlo entre todos. Pero no siempre más odio, presidente Petro, no siempre más diferencias entre los unos y los otros. Somos colombianos todos y todos tenemos que trabajar por nuestro país, pero no siempre el querer que un grupo empresarial se vaya del país o no reinvierta en nuestro país. Por eso se genera desempleo. Pero date cuenta que la estadística salió que había aumentado el desempleo en el país. Entonces, hoy hay que trabajar con una política pública clara, pero una política pública sin odios.